¿Seguro que suena esta música? ¿Sabrís decirme qué es? No, no es la banda sonora de Harry Potter. Es una de las piezas que forman parte del Carnaval de los Animales, una obra compuesta por Camille Saint-Santz hace más de 100 años. ¿Y quién fue este visionario? Camille Saint-Santz nació en París en 1835 y fue un pianista prodigio que con tan solo 11 años dio su primer concierto. Estudió composición y se convirtió en un famosísimo organista. Compuso todo tipo de obras, sonatas, sinfonías, óperas, incluso música para cine. Fue el primero en escribir música para este nuevo género, lo que lo convirtió en todo un influencer. Su música se hizo tan popular que hasta creó una escuela de música francesa. También fue un gran viajero y curioso. Sabía de arqueología, de dibujo, de matemáticas, de filosofía, de astronomía, de entomología... Perfecto para componer una fantasía llena de animales exóticos. El Carnaval de los Animales ha pasado a la historia por su originalidad y es un gran ejemplo de música descriptiva o programática. Es decir, música que intenta evocar imágenes no musicales utilizando recursos musicales. En este caso, animales. Aunque, como veremos más adelante, alguno tiene truco. Lo compuso en 1886 para ser interpretada el Martes de Carnaval como una fantasía zoológica llena de parodias. Pero, y aquí está el truco, no solamente hay parodia de los animales, sino también de obras y compositores célebres de su época. Por eso, no quiso darla a conocer al público y solo se interpretó en sesiones privadas con amigos, como por ejemplo, Franz Vist. Lo que sí permitió es que se pudiera publicar después de su muerte y a día de hoy es una de sus obras más famosas. La obra dura poco más de 20 minutos y la componen 14 piezas que hacen referencia a diferentes animales. La primera es la introducción y marcha real del león. Aquí nos podemos imaginar al rey de la selva andando solemnemente e incluso rugiendo. Después aparecen gallinas cacareando, interpretadas por los violines y la viola, acompañados al piano. Y un gallo algo despistado. La tercera representa a los semiones, unos asnos salvajes del Tíbet, extremadamente veloces. Los interpretan los dos pianos haciendo escalas a toda velocidad. Le toca el turno a las tortugas, para las que Saint Saint se utiliza el famoso kankán de Offenbach, pero tocado muy, muy, muy lento. Entra en escena el elefante y como no podía ser de otra manera, Saint Saint se elige para representarlo al instrumento más grave y pesado, el contrabajo. A continuación vienen saltando los canguros, se paran, vuelven a saltar. Los dos pianistas se encargan de representar estos saltos en sus teclados. La séptima pieza es el acuario, que nos sumerge en un mágico mundo submarino lleno de peces de colores. Los siguientes protagonistas son personajes de largas orejas. Podríamos considerar que son burros rebuznando, pero se cree que está dirigido a los críticos musicales. El clarinete, digo, el cuco en el fondo del bosque, entra cantando. El propio compositor indicó en la partitura que el clarinetista debería situarse fuera del escenario para producir un efecto más realista. La décima pieza es la pajarera, y aquí la protagonista es la flauta travesera, con sus trinos y aleteos. La pieza número 11 corresponde a los pianistas. Sí, sí, habéis oído bien. Saint Saint parece que los considera otro tipo de animales, y de los torpes, a juzgar por cómo tocan. Son estudiantes practicando sus escalas, un poco aturullados y fallando en notas. Estos pianistas... Las siguientes piezas son los fósiles, un grupillo de antigüedades musicales. Podemos encontrar de todo, desde canciones infantiles hasta un área de Rossini. Quedan encadenadas, usando como estribillo un tema de su famosa danza macabra. Por lo visto, su danza macabra tuvo tantísimo éxito que Saint Saint se acabó por aborrecerla, y la incluyó aquí como un fósil más. Y por fin llega mi momento estelar. Bueno, el de cualquier chelista, con esta bella y conocidísima melodía que representa a un elegante cisne. Saint Saint lo consideró una noble tontería, pero a mí me encanta. Esta pieza es la única que Saint Saint permitió publicar en vida. Además, se le añadió coreografía y se ha convertido en una famosísima pieza de ballet. El final es como un pase de revista, donde van desfilando los animales. Es decir, donde van sonando todos los motivos musicales que hemos escuchado anteriormente. ¿Los reconoces? Podéis escuchar la hora completa en concierto divulgativo interpretada por los alumnos de la escuela en el enlace en los comentarios y al final de este vídeo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!